Hoy personal les voy a mostrar un video espectacular, alucinante, una de las profesiones más antiguas del mundo, es la satrería. Son las personas que dominan a las águilas y a los halcones. Y son las personas que trabajan con halcones, con águilas, los utilizan para espantar a las palomas, para cazar, para muchas cosas. Y es la profesión más antigua, porque antes cuando las guerras napoleónicas, no sé, de Carlos Marno, se acuerdan que también usaban las palomas mensajeras. Y para contrarrestar las palomas mensajeras usaban a los cetreros, que son los que dominan a las águilas. Y esas águilas trataban de ubicar a las palomas mensajeras para que esas palomas no llevaran el mensaje al lugar que el enemigo lo mandaba. Entonces, ¿qué hacían? Usaban los cetreros para levantar a los halcones y los halcones tratar de perseguir a las palomas mensajeras. Entonces, ya les muestro cómo es eso de la satrería. Se les va a mostrar un amigo que se llama Santiago, y él es el experto en esto. Aquí están preparando el halcón peregrino. Aquí lo tienen con sus ojos tapados. ¿Cómo se llama eso que usan? La caperuza. Una belleza del halcón. Vamos a ver, ya va a salir. Abuelo. Bueno, vamos a ver cómo... Este es Santiago, Santiago, este chico que está aquí, que es el experto. Y esta es la señorita que está aprendiendo a trabajar con los halcones. Vamos a ver qué... No, yo sé que trabaja con buitre, pero con halcones no. Y este es mi amigo Luis Le Gerardo, estudió conmigo en la universidad. Actor profesional. Vamos a ver cómo ellos trabajan con los halcones, con el halcón peregrino. Este es un halcón jovencito. Tiene tres meses apenas. Es apenas un niño. Están buscando el sitio ideal para soltar el halcón. Este halcón lo están entrenando, como ya les dije. Es un halcón muy joven, tiene tres meses. Este, nada, apenas él no va a volar mucho tiempo. Porque se cansa apenas, es como si es un niño, pues. Entonces lo están entrenando. Están viendo que el cielo está despejado, que no haya palomas ni nada así. Porque si no, se va atrás de las palomas. Están buscando también el lugar donde hay más aire para que él tome el vuelo mucho más rápido. Aquí está la chica, está ya buscando el lugar perfecto para soltar el halcón. Tengo que ser muy cuidadoso porque amplié la cámara, porque la chica se fue muy lejos. Y nada, se me mueve, está muy delgada y se me mueve mucho. Vamos a ver. No le ha quitado la caperuza todavía. La caperuza es lo que él lleva en los ojos, con que tapa los ojos al halcón. Eso se lo ponen para que él no se ponga nervioso. Ella está conversando allá con él, lo está tranquilizando, le está dando tranquilidad. Por si está un poco fatigado. Acuérdense que es un halcón nuevo y lo están enseñando, lo están apenas entrenando. Ahí está la chica, ya lo va a poner. Ya le quito la caperuza. Y aquí está, y por aquí está Santiago. Aquí viene el halcón. No lo veo. Creo que está girando. Aquí viene el halcón. Y allá está Santiago haciendo el ritual. Allá viene el halcón. Hola, aquí. Aquí viene el halcón. ¡Qué espectáculo! Me paso por un ladito. Mira cómo lo llama. Él sabe, él escucha a Santiago. Porque Santiago tiene ya un tiempo con él. Y aquí viene. ¡Opa! Mira cómo. Eso que tiene Santiago ahí, que está girando, ahí tiene comida. Ha dado varias vueltas. Le está enseñando a cazar. ¡Ajá! Allá está. Él dice que hoy ha dado más vueltas, que normalmente él da tres, cuatro vueltas. Le dio seis vueltas para cazar lo que el chico, el cetrero, le comienza a dar vueltas para que él cace. O sea, así es que lo entrena. Ese, ese, ese halcón es nuevo. Y ellos dicen que él, más o menos cinco minutos, él ya se cansa. Vea aquí, está comiendo. Ah, lo dejo con la caperuza ahí. Lo dejo en mi casa, con la caperuza ahí en la cocina y a la vuelta lo recoge. ¿Sabes? Y puede no ser tan pronto para él. Es verdad. Claro. No tenemos que él se vaya. En el peregrino. Ah, bueno. Se va que vamos a primero a poner lo que es. Le están dando. No vi que tú tenías el S en la mano, lo vi después. Ah, señalos, señalos. Pues ya te digo, ¿cuánto tiempo lleva haciendo señalos? Este es su cuarto día, ¿no? El primero no hizo nada, el segundo hizo dos. Escucha lo que dice Santiago. Ayer hizo cuatro y hoy ha hecho seis. Y no, eh. Seis vueltas para agarrar el señuelo. Y hubiera hecho otra más, ¿eh? Sí. Lo sé, que tú estabas ahí, pero bueno, que poco a poco. O sea, va avanzando rápido, ¿eh? Y además hoy no está tan cansado, ¿eh? Dice que es muy inteligente y que va a estar avanzando muy rápido. El halcón. Y sale sin nada. La verdad que no nos, me está sorprendiendo, ¿eh? Como le ha dicho la Mary ahora, digo, es que es de lista, tío. Sí. Porque evoluciona muy rápido. Pero es que ni cagar. Dice que el pájaro está evolucionando muy rápido. O sea, ha querido salir y ya está. Cuando tu llamada, está más a la llamada que a... Fíjate que desde que lo empezamos no hemos tenido ni un día de un paso atrás, ¿eh? De una lección mala, que es lo normal cuando está empezando, que no se entera de lo que le pide. Pero lo entiende muy rápido y a la siguiente lección no solo lo entiende, sino que evoluciona, avanza, ¿sí? El chico que está hablando es el que lo entrena. No, yo le he dicho a Mary, digo, ¿cómo va este pájaro? ¿De verdad? ¿De dónde está listo? Sí, sí. Entiende muy rápido lo que le pide. Bueno, se sabe que más tiempo en vuelo ha estado. O sea, es que son sus primeros vuelos. Comienzos. Comienzos. Está aprendiendo a andar ahora. Sí, claro. Él se ha criado en una jaula de 4 metros por 4 metros. Llevará unos 20 días libre. Y volando así es su segunda semana. Entonces, la forma física tiene que ir cogiéndola poco a poco. Hoy es un día ideal también. No hace calor. No hay viento. Eso hace que tenga mayor rendimiento. Cuando hace viento se cansa más porque tiene que luchar en contra del viento. Cuando hace calor se está tirando. Pero hoy es un día ideal, la verdad. El halcón tiene varias fotos bonitas. ¿Qué tiene la comida? ¿Dónde siempre? Perdí el... La verdad que yo puedo salir solo con el cinduero. Perdí la... La mano, la mano. Cuando capturó la presa lo perdí. No lo pude grabar en ese momento. No, ¿qué le vas a dar? Yo no pude captar cuando él agarró la presa. ¿La chica lo está llamando? No, el señuelo para él es como su presa. Ok. Claro, cuando hacemos ese juego es como una presa pero artificial. Claro. Entonces no la quiere soltar. Claro, claro. Para él el señuelo es una presa. Están entendiendo, ¿no? Lo que está hablando ahí el entrenador. Que el señuelo ese que él tiene ahí con lo que el entrenador juega es como una presa. Y por eso es que cuesta que él la suelte para que suba a donde la chica. No, 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 no. Qué espectáculo, ¿eh? Este es una de las profesiones más antiguas que hay en el planeta. El cetrero es una de las grandes profesiones. Este momento del cambio de la presa por la cortesía que se llama es un momento muy delicado. Ah, ok. Porque el alcohol no puede, no puede, tienes que intentar que el alcohol no piense que tú le vas a quitar su presa. Ok. Si no te ve como un competidor y la próxima vez quiere irse con ella. Claro. Entonces tienes que sujetar la presa, ofrecerle una cortesía que se llama. Que es lo que le está dando la chica ya, ¿no? Exactamente. Y él suelta su presa voluntariamente y va al guante. Ya. No puede haber un forcejeo, no puede haber un robo de señuelo, de la presa. Si no, él lo va a asimilar como viene a robarme la comida. Y el siguiente día te ve como un competidor. Como un competidor, claro. Tienes toda la razón. No te he querido soltar con la cabeza, fijar un poco ahí. Sí. Ah, el mal. La antena que lleva en la pata. Se suele poner en la pata, en la cola o sobre una anad, ¿no? Ah, ese es que es un GPS. Ah, ok. Lleva un GPS en la pata. Y en la otra pata lleva un cascabel que es el GPS de la edad media. De la edad media. Lo que usaban anteriormente. Exactamente, lo que usaban cascabel. Y actualmente muy poca gente. Es algo por seguir la tradición. Pero que sirve de mucha ayuda, ¿eh? Porque si el halcón se mete entre los árboles, antes de sacar el GPS o tal, simplemente escuchando, porque te va volando, tú puedes localizarlo. Ah, con el cascabel. Ya entendí. Siempre puedes sacar tu aparato de radio tracking y buscarlo. Pero para una búsqueda simple, que no es una pérdida, que es simplemente que lo has perdido de vista, sabes por dónde vas. Claro, por el oído. Perfecto. Gracias por todo estos tics que nos estás dando, estas explicaciones. ¿Qué nervios, qué nervios? El halcón es el animal más veloz de la tierra. De la tierra, sí. Cuando viene en picada, hasta 390 y algo, creo que está registrado. 325 kilómetros. Sí, pero sí que ha registrado el picado más rápido. Son demasiado, son veloces. Qué bello. Mira, si te fijas, en su nariz, tiene un puntito. No tiene un hueco totalmente abierto. Tiene un punto, ya lo vi. Exactamente. Eso se llama narinas. Son una válvula que utilizan para abrir y cerrar y controlar el flujo de aire que entra dentro. Claro, eso es dependiendo de la distancia donde esté. Para cuando hacen el picado a tanta velocidad, poder respirar. Porque si no le entra tanto aire que no puede respirar. Correcto. Las turbinas de los aviones tienen en el centro ese punto porque está copiado. Del halcón. Mi Dios. Es que la naturaleza es fantástica. Es que me sorprende. Sale con ganas. O sea, sale. Es solo. Bueno, gracias Santiago por todas estas aplicaciones, por todos estos tics. Gracias, gracias. De verdad. Qué rico. Gracias. Gracias. Bueno, amigos, espero que les den like a este video. Que se suscriban. Santiago me está diciendo que me va a dar unos tics. Entonces no nos vamos a ir suponiendo todavía. Por ejemplo, a ver, me van viniendo cosas del halcón, por ejemplo. Sus dedos, sus patas son los tarsos, digamos que es su tibia, ¿no? Su tibia. Esos son los tarsos. Y luego las manos, las llamamos las manos, si te fijas, son dedos largos y finos. Sí son. Exactamente. Las rapaces con dedos largos y finos quieren decir que son ornitófagos. Ornitófagos. La mayoría de sus presas son aves, por eso necesitan los dedos tan largos y finitos para ir en el aire. Enganchar. Para atraparlas al vuelo. El halcón peregrino es un halcón que el 90% de sus presas las captura en el aire. Y antes de cogerla, las noquea. Las baja en el mercado y cuando tiene la presa justo debajo, saca las garras de atrás, que se llaman llaves, saca las garras así, plaf, acuchilla, la golpea, pum, las deja aturdidas y después las coge en el aire. Lo primero que hace es acuchillarla. Una vez que la acuchilla y la coge en el aire, cae al suelo y lo primero que hace para que no se le escape la presa es, en el pico, si te acercas y veas el detalle, ahora cuando tú le pongas la caperuza, no solo tiene el pico de engancho, tiene como un pequeño diente que se llama diente tomial. ¡Ah, mierda! Eso no importa. No te preocupes. Ahora cuando le pongas la caperuza lo vas a hacer. Sí, sí. Se llama diente tomial y es un pequeño diente que tienen en su pico para cuando caen al suelo, la paloma, el estornino, el mirlo, el pajarito, y partirle el cuello. El cuello. Entonces ese diente encaja justo en las vértebras de la presa ahí. Y tracks. Y ya se asegura que no se va a escapar. Claro. Ya le acaban de poner a caperuza. Mira. Es este pequeño piquito que tiene. Ah, ya lo vi, sí. Ahora acaba de terminar de comer y está nervioso. Lo vas a ver más tranquilo. Venga, qué buchete. Venga, venga. Esto que tienen aquí, estas almohadillas, hacen, la llave se abre y engancha con esa almohadilla así como para que no se le escapen las presas. No, pero tú lo viste, se le ve la cara. Es prácticamente todo aerodinámica. Ahora mismo está de pie, pero si estuviese bajando en picado es como una gota. Sí, cierto. Para hacer lo más aerodinámico posible y ofrecer menor resistencia al aire. Cuando pican, cae como una gota de agua. Es todo. Por eso es que son tan veloces. Aquí tienen el cascabel y aquí está el radio, el GPS. Y es que quiere seguir comiendo. Y en España todas las aves de presa están protegidas. Luego todas las que se utilizan en cetrería deben llevar una anilla que nos indica que está criado en cautividad. Es como su identificación. Su identificación. Bueno, gracias por toda la información. Gracias por todos los tics. Y nada, ahora sí nos vamos. Nos vamos. Gracias. Chao, chao. Un placer. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Vamos con Miguel. Siempre les traeré algo.